cada vez que llueve es el punto más alto el agua va a tratar su gravedad o sea el agua al final es como que así va a buscar puntos más bajito si uno está aquí toda esta lluvia van a buscar puntos más bajito que es lo importante es estructurar la casa en el punto más alto en esa esquina como le dije dentro del terreno el punto más de manera que nunca vamos a tener tema inundación antes no pasaba eso antes decíamos la hacíamos ahí mire es poquito y toda esta agua se iba acumulando y está la sala la terraza es un desorden porque ahora no está lloviendo pero cuando llueve aquí yo veo otro charquito vamos a verlo si lo puedo ver aquí veo otros y si se está posando bien porque ahí tiene la caña de la ya tenemos vecinos entonces tengo que tratar de que mis ambientes tengo enfocado mucho hacia esta distancia que no tenemos vecinos entonces eso me hace que yo aunque esté junto con más gente no me sienta que me están mirando eso me da paz como el tamaño el altura más alta no coincide tanto con aquí aquellos y coinciden por eso a ellos les cierro la vista y abro hacia allá que lo bonito ahora usted se fija que el nivel de suelo del terreno allá está más abajo o sea yo si yo me paro aquí yo sé que estoy por aquí lo deberíamos de levantar la casa 28 centímetros como por aquí y proyectar ese nivel hacia allá bueno ahí se ve cómo va bajando entonces voy a tratar en la parte de atrás de la casa como aquí tengo los vecinos y aquí tengo el punto más alto del terreno voy a alejarme de los vecinos me acerco al punto más alto hago una diagonal con la casa abro la casa a ese punto y aquí nunca se inunda y está lejos de la cosa y aquí mi piscina va por aquí entonces conceptualmente yo voy eligiendo de todas las seis tareas el que más importante para la señora ahora cómo hago que funcione para que se rente eso no lo hemos hablado cuando ya yo sé que la señora tiene esos gustos es muy normal daniel que señoras de la misma edad tengan los mismos gustos pero ya yo sé a quién hablarle lo que pasa que señor de la misma edad o familia de la misma edad vienen a buscar aquí en villalta gracia concepto de villa así para rentar y no encuentran porque o son demasiado básicas por decirlo así o no tienen las condiciones para que se dé la comunión una piscina una simple piscina entonces tengo que tratar de en villalta gracia analizar el mercado uno dice ok calderón hay un concepto que se llama espectro de mercado es así cuánto es el mínimo de una villa aquí en renta si hay andamos por 300 a 400 cuánto es el máximo 400 ok sería 2 y medio y aquí 400 entonces qué pasa si yo tiro un vector aquí me doy cuenta que en el centro todo lo que yo haga aquí está mal porque porque estoy compitiendo con lo que ya existe si hago algo que está entre los 2 y medio o los 400 me fregué que tengo que hacer en ese caso yo daniel hay un concepto que se llama el pastel muy interesante y cuando yo elijo el espectro del mercado yo voy a hacer una circunferencia y el mercado es la gente que están entre los 400 y los 250 se están dividiendo este pastel por pedazos están compitiendo y ahí se matan y nunca porque por el precio van a tener que bajar tiene que hacer daniel daniel tiene que agarrar entonces ahora y dice a la orilla en la orilla es cuando yo me salgo del mercado y en vez de tener algo entre aquí y aquí entre 250 a 400 yo hago un mercado que está o por encima o por el debajo del precio o una villa demasiado barata que me haga sentido rentarla por debajo de los 250 o una villa con muy atractiva que le haga sentido rentarla por encima de los 400 entonces aquí la decisión es ver si los gustos de la mamá de daniel o el presupuesto aplican hacer algo por aquí o aplican para hacer algo por aquí a estos mercados son buenos no es que este mejor porque más caro ni que este poco más no no es que lo que hay hoy aquí en villa altagracia está entre 250 y 400 es relevante tener tres alas es más importante tener área de los niños es relevante tener cubatos parqueos de echados es más importante tener una piscina más grande y comienzo a darme cosas que hay cosas que son necesarias en la ecuación y yo le voy bajando el precio a eso y la mira que le bajo el precio ese millón y la convierto mucho más barata me hago más atractivo página para daniel mercado y cuando la ven y la viven cubre su razón de ser cubre la música cubre todo lo que se puede inventar lógicamente yo soy el rey de viertagracia en villa y no tengo la estructura más cara lo que tengo solo dije ingredientes adecuados paquetos jales para el público pacífico ahora si dentro de su ingrediente le hacen feliz a su mamá encontramos el camino entonces la demás etapa que tiene el terreno tanto la de atrás o la de antes deben de co empujar la fórmula porque dice bueno vamos a tener cinco tareas lo principal hoy es desarrollar la villa para que su mamá venga y para que también la puedan rentar comienzo algo a ser muy atractivo con materiales autóctono de la zona porque una villa campestre muchas de las cosas que ayudan son esas experiencias que te haya vivido aquí cuántos dominicanos que están allá afuera muchísimos y qué pasa cada vez que viene a no encuentra a eso que viene daniel pero entonces están con el dinero ahí quieren comprar buscan 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 y no puede ser que no encuentren entonces ese es la oportunidad de oro entonces lo que tiene que pasar que el dinero que tengo el ching que tengo lo meto en esa fórmula del mercado donde puedo monopolizar y convierto de esto a esto de manera que la villa como que se me pague sola y de paso ayuda a mi mamá el terreno abajo esto una persona llueve verdad cuando llueve hay una capa aquí que es esta capa que la capa vegetal la grama hay otra capa que de arcilla y hay otra capa que donde esperamos encontrar las rocas eso es mi alta gracia pero esta sesión no siempre es igual hay zona que tienen un nivel de infiltración más lento o sea cae el agua y no bajan tan fácil yo sé que aquí viene una salida pero también cuando llueve se agromeda en otro lado porque lo vi allí y hay otra zona donde la capa del terreno de roca es más alta es como que por aquí el trabajo aquí en la estructura no es que tenga agua puede tener agua porque está la parte más bajista es que tanto nosotros aquí bajamos y cuando lleguemos aquí a la roca bajamos todavía 40 centímetros más sobre el nivel de la roca para que la estructura se apoye de la roca y ya la casa la podamos mantener rígida me doy entender en resumen a esa a ese nivel no no es un problema que tiene de bueno que usted tiene mucha agua que con la caja tiene agua es mejor que no haya luz que haya agua porque lo resuelven todo me entendió eso cada vez que llueve es el punto malto el agua va a su gravedad o sea el agua al final es como que así va a buscar el punto más bajito si uno está aquí tú esta ayuda van a buscar puntos más bajito que es lo importante nosotros estructurar la casa en el punto más alto en esa esquina como le dije dentro del terreno el punto mal de manera que nunca vamos a tener tema inundación antes no pasaba eso antes decíamos la hacíamos ahí mire poquitivo y tú esta agua se iba acumulando y está la sala la terraza es un desorden porque ahora no está lloviendo pero cuando llueve grande aquí yo veo otro charquito vamos a verlo si lo puedo ver aquí veo otro si se está posando bien porque ahí tiene la caña así si me de lo hay así y ahí se acumuló si hay todo ese lado de ahí y sigue de atrás y de lo hay sigue allí eso eso no es tan grave grave cuando es revés cuando la casa obligado tienen que estar en punto más abajo porque lo que va a pasar que la altura debe ser muy alta para que no se lo mere pero el problema de eso es que todos los insectos se aglomeran abajo y un problema pero aquí arriba por ejemplo y no vamos que arriba allí ahí no hay tema de eso cuando tengo una calle de este lado que va subiendo aunque no quiera me estoy separando del vecino o sea y fíjese aquí yo me siento aquí un café precioso que aquí es imposible que se inunde debajo sí y ya está y ya está paré de gratis la calle de por sí me da más tranquilidad porque tengo un acceso no tengo que hacer una calle para cesar de por allá sino que entro por aquí y se comienza a mejorar la cosa lo que tiene que pasar que la casa le dé la espalda a la calle y todos esos espacios que no necesitan ventanas almacenes pasillos escaleras marquesinas de frente para acá y lo que busquen belcana lo que tengan una vocación para conectarse con el paisaje habitación en terraza de este lado y ahí perfecto manejarlo todo en un nivel y evitar las escaleras para que la señora no coja lucha ya la piscina debe estar por lo menos a 6 metros de la casa de manera que están pum 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 también algunos puedan dormir su momento y dentro de la casa vamos a tener gente mayor jóvenes y niños entonces todos tienen que convivir el área de aquí arriba le ayuda también a ser una poder ver sus flores que por ahí porque es la razón de ser el calderón ella enferma para sembrar entonces ahí yo puedo lograr todo el área de por allá poder sembrar el material que sea y tratar de que el agua que absorba el techo de la casa no se pierda que se diluya para los jardines y eso le eleva la vida un poco más bien ningún loop de esto メal